Pasamos a otro tema que tiene que ver con la economía y esta semana se encendieron las alarmas por dos temas. Vamos a hablar de todo con ella. Uno tiene que ver con intereses de la refinanciación de la tarjeta. No me hables. No nos hablemos de ese tema. No me hables, pero ella te lo va a explicar perfecto. Y el otro tema es estafas más comunes que se están dando. Ojo, jubilados, pensionados, no va nadie de la ANSES a tocarte el timbre, a pedirte data. ¿No es así, Caro Suárez? ¿Cómo están, chicos? Bueno, efectivamente las estafas están a la orden del día. Lamentablemente muchos empleados públicos, jubilados y donde se están dando en distintas partes del país. No en las ciudades como podía ser en algún momento. El caso tal vez que te referenció esta semana fue el de un concurso que involucraba la imagen de un conductor de televisión y una empresa de combustibles que nada tienen que ver, por supuesto. Lo que hicieron fue contactarse con esta persona y decirle que había ganado 250 mil pesos. Y aquí la clave, Luis, Tati, necesitaba una cuenta donde hacer el depósito. Claro, la primera cuenta que facilitó no le servía, porque les decía que tenía la imposibilidad de depositar este monto. Hablamos de, recuerdo, 250 mil pesos. Lo que le decían es que, bueno, buscaran otra. ¿Por qué iban tanteando de cuenta en cuenta? Porque lo que quería obtener este grupo de delincuentes era un crédito de precalificación. Un préstamo que ahora ya existen y que los bancos te dan online. Poniendo solamente la cuenta. Pero tiene que poner algún otro dato además de un número de cuenta. Porque yo le puedo dar mi número de cuenta a alguien para que me haga una transferencia, me pagan el sueldo. O sea, los sueldos están todos bancarios. Tiene que tener seguramente mi clave, mi token que explicamos es el código que me exige a mí para hacer transferencias. Totalmente, bueno, justamente lo hemos denominado como los cuentos del tío 3.0, porque vamos ahí. Tres de las estafas más comunes que están hoy en día en los titulares. Una tiene que ver con el token, estafa token la de home banking, porque claro, primero te van convenciendo con un guión preestablecido. Se fijan si vos tenés alguna experiencia o no en materia financiera. Si sabés de lo que estamos hablando o si vas a caer fácilmente o si tenés algún tipo de experiencia. Y va a haber una vertiente, o sea, se va a haber una situación que por un lado te van a guiar, te van a empezar a sacar la información. ¿Y cómo? Para que la gente que está del otro lado dice, ¿qué es el token? El token son seis números de seguridad que te permite actuar de manera segura en operaciones que, por ejemplo, puede ser solicitar un crédito y que te lo dé en el momento sin ir a una entidad bancaria y firmar un papel, como estabas acostumbrado a hacer. Ok, yo por ejemplo ni sabía lo que era el token, pensé que era alguna cerveza alemana, algo así. Y también recordemos que por qué es segura esta clave en relación a las otras passwords o a las otras claves. Porque se va renovando cada 60 segundos y necesitas un dispositivo electrónico en ese momento. Tati decía recién, ¿pero cómo hacen para sacármelo? Te van convenciendo. La clave es el premio que ya tenés, que ya te lo adjudicaron, que te lo quieren dar, que te lo quieren depositar, que insisten en que tiene que haber una cuenta. A ver, hagámoslo. Vos me decís que me gano 250 mil pesos, me pedís mi número de cuenta para acreditarmelo. Pero te digo que vayas al cajero, Tati. No te pido tu número de cuenta. Te digo que esta transacción, para que vos te quedes más tranquila y puedas ver reflejado esto, tenés que ir al cajero. Y ahí está la clave. Porque te hacen sacar el saldo. Te emiten el ticket del saldo y ahí qué información tenés. Mucha, que es valiosa. Sí, da cuenta. ¿Sabés qué? El cajero. Te preguntan el cajero en el que estás trabajando, en el que estás operando en ese momento. Te preguntan la fecha y la hora específica que emitió el ticket, porque ellos van a entrar de otra manera. Ellos ya tienen tu número de cuenta, no te olvides de eso. Necesitan otra información. Y del extracto, lo que hay de saldo exacto. Hasta los centavos te piden. Entonces, a ver, dato importante. Te llaman por un concurso. Aunque sea con la fotito de un conductor de televisión y de una empresa de venta de gasoil o de combustible. ¿Ganaste 250 mil pesos? ¿Me das estos datos? No. No. Sencillamente. Primero, si vos no concursaste, no. Y si concursaste, se van a contactar de alguna u otra forma, pero no te van a decir que vayas al cajero a seguir con estos datos. Pero, de todas formas, lo más importante es que información por teléfono no se le da a nadie. A nadie. Si te dicen que son del banco, si te dicen que son del ANSES, una empresa que por ahí tenías un vínculo, no se brinda. Ahora vamos a explicar qué se hace en esos casos. Sigo para aclarar el tema token. Tenías el cupón con esos datos. Después te dicen, bueno, una vez que ya estás adentro del sistema, que ingreses ahora a una cuenta. Ellos te van a dar en realidad un CBU que vos vas a incluir ese CBU para la transferencia inmediata. Ellos te aclaran, bueno, ahora vamos a transferencia. Transferencia inmediata, te doy un CBU, una cuenta donde vos vas a ingresar. Y ahí se supone que esa cuenta es la que te va a enviar a vos el dinero. Pará, pero ya me hace ruido. Yo soy un ignorante digital, claro está, por eso te voy a preguntar barbaridades. Sí, no, está bien. A mí me dicen, ganaste un cuarto de palo. Sí. 250 mil pesos. Tenés que hacer todo esto. Y después tengo que transferir yo plata a alguien, así sea un peso. Digo, ¿cuál es el tongo de este? Si no es que vos me podés... Decime por qué oficina paso y retiro un cheque. Es que ellos te confunden porque la primera opción de depósitos y transferencias, después te dicen transferencias, transferencias inmediatas. Te van pasando. Te van variando de las palabras. Y ellos se deben dar cuenta si están hablando con alguien que entiende y le dice, esto no va a suceder. Exacto. O si tal vez están hablando con una persona que entiende un poco menos. Yo nunca entré de transferencias inmediatas en un cajero. Entonces, si agarran a alguien que tal vez había participado, se ilusionan y te van llevando. Ahora, si vos, medio, ellos también van tateando, van viendo que si vos entendés algo de lo que es el manejo de home banking, lo que van a hacer es tratar de convencerte para obtener otra información que no es esta que acabo de mencionar y no van a seguir estos pasos. Así que cuidado, lo importante es decirle no a alguien que te pide por llamado telefónico, por mensaje de texto, por correo electrónico, información. No dar datos, no dar, lancé si ningún banco te pide datos por teléfono. Pishing. Pishing y vishing, son dos variables. Hago una pregunta, perdón. Si me llaman y me dicen que gane algo, o si me llaman diciéndome que son de mi tarjeta de crédito que me quieren acreditar, una posibilidad también es, esperen que yo los vuelvo a llamar, denme el teléfono que yo los vuelvo a llamar y ver si realmente estoy llamando al banco a la tarjeta de crédito o a donde sea, tener algún dato, ¿no? Y ahí podés caer que también es lo que sucede con el vishing, que ellos te dan un teléfono donde llamar. No, vas a llamar vos al banco que tenés. Al banco, al número que dice en el resumen que recibo en casa o en la computadora. Exactamente, lo mismo, responder un correo electrónico a la dirección. Ahora vamos a explicar un poquito de eso, pero nunca al teléfono que ellos te dan, a la dirección que ellos te dan, al mensaje telefónico, whatsapp que ellos te dan. No, pero pueden tener también armado. Obvio, pishing y vishing, pishing, sucede y está, todos los días a alguien le pasó. ¿Qué es lo que sucede aquí? Recibís un correo electrónico, su cuenta ha sido suspendida temporalmente. Puede ser que sea la cuenta bancaria, puede ser que sea de streaming, o de música, de películas, de series y te dicen, bueno, hubo un problema, tal vez tu tarjeta no tiene saldo, tenés que hacer un trámite y cambiarla, entonces vos ingresás. La página es similar, Luis, se parece, es idéntica, está calcada a la página que vos habitualmente ingresás. ¿Qué hay que leer, entonces, para darte cuenta? Entonces acá nos tenemos que dar cuenta cuando ingresamos si es una página segura o no una página segura con la que estamos trabajando en materia de, operando, perdón, en materia bancaria. Por ejemplo, siempre una página segura tiene tres claves fundamentales. La primera, el HTTPS de Secure. Esto está validado. Pausa, vuelvo a la ignorancia que porto en mis hombros tecnológicamente. El HTTP es la línea de arriba. Es la dirección URL. Claro, que tenés que ver que diga el banco no sé cuánto, el que figura tuyo, y no una dirección inentendible que te manda a cualquier lado. No, porque no quiero dar marcas, pero supongamos que fuera el Banco Central, y puede ser que te diga bancocentral.ar.com.ar. Ese punto ar ya es falso. Claro. Y se nos pasa desapercibido. Son muy hábiles. Es una letra. Entonces, un tipo es HTTPS. HTTPS. Al ladito. Antes van a ver un candado. Ese candado siempre tiene que estar cerrado. Ese candado nos va a ayudar, junto con la S de HTTPS, a hablar de, perdón, a tratar en una página que está 100% segura. Y vamos a evitarnos, además, de corroborar que la dirección sea la que nosotros tipeamos y no donde hacemos link. ¿Ok? Recibimos este correo. Recibiste el correo de la tarjeta del banco, de cualquier empresa con la que vos tenés algún vínculo. Bueno, vos ingresás. No haces clic en el link del correo. Eso es fundamental. Y chequeás si tenés algún problema o no. Si no, las redes sociales, siempre aclaramos, oficiales, porque Twitter, Facebook, lo que hacen es tildar, darle la verificación a las empresas. Entonces saben que están tratando con ellas. Si no, la manera tradicional. Correo electrónico que ya conocen, teléfono que ya conocen, mensaje de texto que ya conocen. Pero siempre operan de manera segura con el banco. El pishing lo que hace es sustituir una página o una web o un correo electrónico. Se llama pishing porque es cazar, mejor dicho pescar, es pescar, utiliza ese término. Y pishing es lo mismo, pero a través del llamado telefónico. Es decir, el llamado a la línea telefónica que muchas veces sucede con el público de la tercera edad. ¿Por qué? Porque saben que es el que tiene todavía línea telefónica fija, que es el que responde en esos llamados telefónicos. Y el que todavía cree en un llamado. Sí, exactamente. A ver, otras claves más que me gustaría sumar rápidamente. A la hora de renovar las contraseñas, nos dicen, bueno, tu contraseña está vencida, entra a la página y renovala. Algo que sucede muchas veces es no la renueves por ese link. Y cuando renovás una contraseña, recordá que hoy tu vida está expuesta en internet. Pueden obtener fácilmente la dirección de tu casa, el año en que naciste, la localidad. ¿Y por qué digo esto, Luis? Porque justamente eso es lo que nosotros utilizamos para poner la contraseña. Supongamos que alguien nació en La Pampa en el año 65, puede que diga que su contraseña es Pampa 65. Los delincuentes lo saben y lo van probando. Una de las mejores recomendaciones a la hora de establecer una contraseña es hacerlo con una frase. Claro. En una frase donde cada una de las iniciales de la palabra sea una de las letras que vamos a introducir. Clarísimo. Sole, en un rato tenemos consultorio. Tenemos consultorio y recuerden, si hay problemas, hay lugar donde denunciarlo rápidamente. Fiscalías a nivel país, www.mpf.gov.ar barra mapas fiscalía. Ahí vas a encontrar las fiscalías de todo el país. Si no te acercás a tu comisaría más cercana y pedís por la división de delitos cibernéticos de la Policía Federal o de cualquiera de las otras policías del país. Gracias, Sol. Buenísimo. Claro, no Sol. Porque le dije gracias, Sol. Hoy estás con los nombres, contanos. No le pedí a un nombre.